En aires de primavera surge un nuevo amor Tímido y redesujando los pétalos de una flor La rosa más linda de todos los sal La piedra preciosa, dulce mariposa, mujer ideal Lleva un vestido blanco que resalta su belleza Me llena el alma de canto y de humor La cabeza Caigo rendido, suelto mis alas En un desjuido suena una alarma Me han asaltado, me han arrebatado El corazón por bajar la guardia Con una manera tan particular Me irá rimando discreto Hasta que el deseo se vuelva a amar El pez más hermoso de todo el mar Sirena que canta con voz imatada Me aleja del mal Lleva un vestido blanco Que resalta su belleza Me llena el alma de canto y de humor La cabeza Caigo rendido, suelto mis alas En un desjuido suena una alarma Me han asaltado, me han arrebatado El corazón por bajar la guardia Caigo rendido, suelto mis alas En un desjuido suena una alarma Me han asaltado, me han arrebatado El corazón por bajar la guardia Tímido iré deshojando Los pétalos de una flor Tímido iré deshojando Los pétalos de una flor Tímido iré deshojando Los pétalos de una flor Tímido iré deshojando Los pétalos de una flor